Siempre que hablamos de dispositivos móviles Android, recomendamos a los usuarios que protejan todos sus contenidos agregando algún elemento de seguridad como bien podría ser un patrón de desbloqueo. De esta forma, si llegamos a perder el dispositivo o si nos deshacemos de él por unos minutos, podemos estar tranquilos de que nadie ingresará al mismo a menos que conozca ese patrón. Por supuesto, sabemos que muchos no quieren realizar este procedimiento porque temen olvidar su patrón de bloqueo, pero ya hemos enseñado cómo desbloquear tu móvil sin recordar el patrón de bloqueo. Para los interesados, pueden entrar en nuestra página web miracomohacerlo.com y buscar ahí el artículo. Ya sin excusas para agregar un patrón de bloqueo a tu dispositivo, es el momento en el que nos tenemos que preguntar cómo generar un patrón de bloqueo realmente confiable y seguro. Claro, la idea de este artículo no es original nuestra, sino que surge a partir de muchos comentarios que nos han estado haciendo los lectores de nuestro sitio web que quieren conocer patrones de desbloqueo difíciles y originales para Android. Y es que incluso cuando hace tiempo que uses un patrón de desbloqueo, este video podría hacerte de enorme utilidad para cambiarlo por uno mucho más seguro o comprobar si el tuyo lo es. A ver, ¿cómo es un patrón de desbloqueo seguro? Lo primero que debemos considerar en estos casos es que la mayoría de los usuarios de Android utilizan menos de 9 puntos para sus patrones de bloqueo, de forma que pueden desbloquear el móvil mucho más rápido. El problema es que la utilización de menos cantidad de puntos atenta contra la seguridad del dispositivo. Así que, a continuación, vamos a enseñarte cómo debería ser el patrón de desbloqueo ideal. Aunque está claro que existen cientos de miles de combinaciones de patrones de bloqueo seguros que podemos aprovechar y que todas ellas son diferentes, no podemos perder de vista, en ningún caso tampoco, que todas ellas poseen ciertas características que necesariamente se repiten. De modo que si cumples con ellas, no deberías tener absolutamente ningún problema de acceso a tu Android. Por lo general, debemos decir que una mala combinación del patrón de bloqueo para celulares es aquella en la que solo se unen puntos cercanos, sin cruzar líneas, sobre todo si, como decíamos, utilizamos menos de 9 puntos en total. En cualquier caso, si quieres estar seguro de que tu patrón de bloqueo es seguro, tú mismo deberías tener algún problema para recordarlo luego de haberlo generado. Numéricamente, podemos decir que algunas de las combinaciones en patrones de bloqueo que nosotros recomendamos son las siguientes, 3, 2, 5, 8, 7, 1, 4, 7, 8, 9, 3, 2, 1, 4, 5, 4, 5, 6, 9, 8, 7 o 1, 4, 7, 8, 9, 6, 3, que respectivamente forman las letras como la L, S o la U. Aunque nosotros te recomendamos que no generes claves relacionadas con la primera letra de tu nombre ni apellido, para no alertar a posibles intrusos. Bueno, ahora, visto lo dicho, ¿cuántos puntos usas tú en tu patrón de bloqueo para Android? ¿Es lo suficientemente seguro?